La Eugenia La Eugenia La Eugenia no viene corriendo nada La Eugenia la corrió en la cola La Eugenia la corrió en la cola La Eugenia llega a esta carrera con lo que mal que lo veo Que la querimos junto Van acá, chorro Miren para acá Miren para acá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!